Con mucho respeto y cariño grabamos este video. Bienvenidos a Leyendas de Yucatán. Hoy vamos a conocer la trágica historia de Aculá, el cenote abierto en Jomún. Después del paso de la tormenta Grace, todos los caminos quedaron cerrados. Por eso nos dio mucho trabajo encontrar el camino de vuelta a Aculá, el cenote abierto en Jomún. Pero después de tanto caminar y atravesar tantos montes, hemos llegado. Para contarles una de las historias que más ha dejado marca en el pueblo de Jomún. Sobre la vida y la muerte en los cenotes. Las personas me han contado diferentes versiones de la historia, de lo sucedido. La trágica historia de la familia. Pero solo queda en nosotros creer y sobre todo nunca olvidar a las personas que ya no están con nosotros. Aculá es un cenote abierto de esos que impone respeto. Es por eso que bajamos con toda la cautela. Además de haber pedido los permisos necesarios para estar tranquilos y en paz. Pero eso no impide que se sienta una vibra diferente. Se siente como si te observaran. Alguien está mirando. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué estamos ahí? Las leyendas de Yucatán cuentan que cada vez que uno baja a un cenote debe pedir permiso con una buena oración en el corazón, dejando algunas ofrendas. Pero además, si se va a meter al agua, debe tener la reverencia necesaria para cuidar el agua del lugar. Ya que eran las entradas al inframundo. Además, que los mayas respetaban mucho estos lugares. Por eso nosotros hacemos esta grabación con mucho respeto. Recordando a las personas que ya no están con nosotros. Pero sobre todo, valorando la naturaleza. Y cuidándola para que los demás la puedan preservar igual que nosotros. Corazón del cielo, corazón de la tierra. Vamos a iniciar esta historia en Aculá. Este es el último capítulo de la temporada 2. Lo que nos lleva a la temporada final. Temporada 3. Disfrútenlo. La historia trágica de el cenote de Aculá. Nos han contado a los vecinos de diferentes parques de Jomún. Una historia trágica, llena de amor. Que tuvo un final no muy agradable. Trata a unos amigos, unos vecinos de la comunidad. Que decidieron venir a pescar como varias personas lo hacen. Durante su actividad estaban pescando. Dos hermanos y un papá. Y en la parte más alta del cenote hicieron su candela y empezaron a asar los pescados que habían sacado. Pero en un descuido, el hijo se cae al agua. En lo profundo del cenote. No sabe nadar. El papá en su desesperación se avienta al agua. No lo piensa, se lanza. Olvidando que las leyendas de Yucatán. Hablan que un cenote no tiene fuerza. Porque no se le ha hecho una ceremonia como el Jetsum. Entonces el agua, en vez que haga que flote, se absorbe. Y eso fue lo que le pasó a la familia. Los absorbió el agua. El más pequeño de las personas que estaban ahí. Salió corriendo para buscar ayuda. Y llegando al pueblo desesperado, pidió. Los vecinos salieron y buscaron el lugar. Pero ya era muy tarde. Los vecinos llegaron junto con las autoridades. Intentaron sacarlos. Pero ya era muy tarde. Se habían ido al fondo. La leyenda cuenta que cuando un cenote no tiene fuerza, absorbe a las personas. Y la fuerza se la da a las ceremonias que se hacen. Fue muy triste conocer la historia que cuentan los vecinos del lugar. Sobre el cenote de Akulá. Un lugar que por lo mismo ha quedado en el olvido. Y son pocas las personas que se atreven a venir. Sabiendo la historia del agua sin fuerza en el cenote Akulá. Pasando el tiempo, lograron rescatar a las personas, a los cuerpos. Y una de las partes más tristes fue cuando sacaron a los cuerpos abrazados uno de otro. Padre e hijo. Cruzaron la frontera de Chivalvá juntos. Juntos van a estar por la eternidad. Y por eso respetamos y le tenemos mucho amor y pasión a los cenotes. Porque nos hacen recordar estas historias que debemos de respetar y cuidarlos. El dato interesante de Akulá es que estamos observando un cenote abierto solo con paredes verticales. Es decir, no tiene ninguna bóveda que cubra el agua. Es uno de los pocos cenotes de la región, de la zona, que es abierto con paredes verticales. El agua tiene una coloración verde, porque como le pega el sol, hay mucha creación de microorganismos que le dan esa coloración. Es precioso, es hermoso. Siempre y cuando tengamos los cuidados adecuados. Ya sea para disfrutar del lugar, del agua. O con el simple hecho de observar la naturaleza en todo su esplendor. Siempre hay que tener cuidado al grabar en estos lugares. Sobre todo, cuando existen leyendas de Yucatán que nos cuentan que han sucedido cosas extrañas. Es por eso que decidimos grabar rápido y retirarnos. Ya que estaban sucediendo algunas cosas sin explicación. Parte importante es recordar la veneración al agua. Lo sagrada que es. Y recuerda siempre mojar la frente de tu cabeza en señal de respeto hacia el cenote. Y hasta las entidades que aquí descansan. ¿Y tú lo crees?